¿Cómo están? ¿Cómo están por aquí? Bueno, primero quiero darles las gracias por toda la gente que se unieron ayer en el Facebook Live, en el Instagram Live, con Yajair Tapia y con César para hablar de la conferencia de Mujer a Mujer y además sé que recibieron muchas respuestas que ustedes estaban esperando sobre finanzas y sobre nutrición y ejercicio, pero también les tengo una buena noticia. Muchos ayer me pidieron que por favor extendiera lo de la primera preventa y claro que los voy a complacer. Queda extendida la primera preventa de Mujer a Mujer hasta el 15 de abril, así que si no has comprado tu entrada, este es el momento de hacerlo porque vas a tener hasta el 15 de abril ya después de ese día, entonces va a ser otro precio, así que creo que te conviene hacerlo ahora. Las espero, las quiero, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a pasar un día maravilloso y les garantizo que van a salir renovadas. Las quiero mucho y la verdad tengo muchas ganas de pasar ese tiempo con ustedes. Los quiero.